Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas hoy Hay un lugar tan especial Tan especial Y donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Yo no sé si es el escote en tu espalda O si será lo corto tu falda Estas cosas que me han dado un camino a trabajar Sobre tus alas yo despego mi vuelo Hoy la contigo pegadito yo quiero que me levas en tus brazos hasta el cielo Ese lugar tan especial Y donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Y donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Brutal, brutal, tú me pareces genial Tú tienes un sueño, un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Tú eres una señorita original